La joven está más sensual que nunca Alexa de Llanos, hija de Mirka de Llanos foto, Instagram Alexa de Llanos ha impactado las redes sociales en las últimas semanas debido a sus ardientes fotos. La hija de la periodista Mirka de Llanos suele a compartir imágenes en donde sale con poca ropa y explotando sus atributos físicos. Esta semana la joven modelo se dejó ver en las playas de Miami con un bikini blanco en donde lo que más sobresalió fue su voluptuoso trasero. Llanos publicó la foto en su Instagram en donde se le ve de espaldas y sus fans no tardaron en llenarla de elogios. ¡Perfecta! Escribió un fan. ¡Guau! ¡Estás hermosa! Otro seguidor comentó. ¡Eres la más hermosa! Otro admirador escribió. ¡Ardiente esta chica! También se pudo leer entre los mensajes de apoyo. Aunque no todos los comentarios fueron positivos y hubo quienes la atacaron. ¡Asco de esa chica! Escribió un comentarista. ¡Qué rara se ve! Otra persona escribió. ¡Qué horror! En vez de mejorar está peor. Punto. Mejor te hubieras quedado natural porque no se aceptan como Dios las procreó. También se pudo leer entre los comentarios. ¡Suscríbete!